Bueno, me encuentro con Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero aquí de Barcelona, en el momento más conmemorativo, la estrella 15, ya está casi listo todo el festejo y todo lo que armó el estadio, y por primera vez aquí en el Ecuador, como en la UEFA, ¿no? Así es, ¿no? Como en la Champions League. Así es, vamos a hacer algo que se merece Barcelona, creo que siempre muchos directivos, mucha gente ha estado en la cancha y no ha permitido el hecho de que sea un festejo, una celebración limpia, vamos a hacer que puedan subir, que puedan estar acá, los chicos van a subir a la tarima y va a ser como una premiazón internacional de primer mundo. Eso es importante, y obviamente con el apoyo también de Doña Petrona, que hemos estado a lo largo de todo este campeonato apoyando al ídolo, pues no, por ahí aparecieron también otros que también ahora iban a ser campeones, dicen, otros fideos campeones, imagínate, pero realmente los que apoyan al ídolo son los fideos de Doña Petrona, Juan Alfredo. Sí, los otros deben comerse con los cebollitas, porque estos de aquí son los primeros, este es el único fideo oficial de Barcelona, el único que le aporta a Barcelona y cualquier otro está usando nuestra imagen sin darle un solo centavo al equipo. Pero Doña Petrona, como una empresa seria a la cual confiamos, sacó el producto oficial que se llama Fideos Barcelona de Doña Petrona. Ya lo dijo todo Juan Alfredo Cuentas, no hay nada más que decir, amigos, esto es IT y nada más desde el Estadio Monumental. ¡Sol! Me encuentro con Yesenia Mendoza, la esposa de Alfaro, aquí estamos en este campeonato número 15, la estrella número 15. Le cuento un poquito la trayectoria aquí ahora de los fideos Doña Petrona, que me imagino usted lo conoce con tradición ecuatoriana, pues ¿no? Sí, claro, claro, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bien, bien, aquí ahora una vez más apoyando al ídolo del Ecuador, imagínese a Doña Petrona, ¿qué le parece ese apoyo monumental? Sí, totalmente, monumental, monumental. Le cuento, si usted me imagino que le da a sus niños a comer fideos de Doña Petrona, le prepara su tallarincito, su sopita con los fideos de Doña Petrona. Sopa y espaguetis, los espaguetis, los tallarines, riquísimos. Bueno, entonces se los voy a dejar aquí para que esta noche celebre con el ídolo. Bueno, dale, muchas gracias. ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!